El crujiente de manzana o apple crisp es un postre consistente en manzanas al horno cubiertas con una corteza crujiente. Se ha convertido en una tradición estadounidense y británica especialmente en otoño cuando abundan las manzanas. Y actualmente se sirve con helado. Para esta sencilla receta necesitamos 4 manzanas, 2 terceras tazas de azúcar morena, media taza de avena, 3 cuartas cucharaditas de canela molida y 3 cuartos de cucharadita de nuez moscada, una tercera taza de margarina y limón. Pondremos a precalentar el horno a 375 grados Fahrenheit. Enseguida le quitamos el corazón a las manzanas y le vamos a quitar también la cáscara. Y si ustedes no tienen un utensilio para quitar las semillas de las manzanas o un pelapapas pueden utilizar sencillamente un cuchillo. Vamos a cortarlas en rebanadas más o menos gruesas. Y las vamos a ir colocando dentro de un recipiente en donde les vamos a bañar con el jugo de limón. Y cuidando que no se nos vayan las semillas. El limón se lo estaremos agregando para evitar que las manzanas se oxiden y tomen un color desagradable. Y una vez que lo mezclamos ya podemos agregarlo a nuestro molde para pie. Pero yo opté por poner aquí mismo la nuez moscada, la canela. Como les digo si gustan pueden poner las manzanas directamente en el refractario y revolver la canela, la nuez moscada, el azúcar morena y la avena junto con la mantequilla. Pero yo le puse un poco de azúcar también a las manzanas y después engrase mi molde para pie. Y una vez que tenemos engrasado nuestro refractario vamos a agregarle los trozos de manzana. Enseguida y en el mismo refractario donde hicimos la mezcla vamos a revolver los demás ingredientes que es el avena junto con la mantequilla suavizada y el resto del azúcar. Y mezclamos bien y si no tienen un utensilio como este pueden usar dos tenedores o dos cuchillos. Y hay quienes en lugar de avena le ponen harina. Y vaciamos esta mezcla encima de las manzanas. Y como ya tenemos el horno precalentado lo vamos a meter y lo vamos a dejar allí de 30 minutos o hasta que se vea la corteza dorada y las manzanas suaves. Y después de 30 minutos algo así es como nos queda. La manzana suave, la corteza un poquito crujiente y muy jugoso. Si eres nuevo viendo los videos espero que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y si ya estás suscrito te doy las gracias por ver los videos. Este postre se come tibio. Y como ya les dije le podemos agregar un poco de helado. O lo podemos comer así solito. Les recuerdo que mi nombre es Angélica y les deseo como siempre buen provecho.